Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Leifach del canal menos visitado of the planet como vosotros ya sabréis. Bienvenidos señoras y señores a la sección prensa basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España e internacional. Hoy estamos nada más y nada menos que a miércoles 14 de abril de 2021. Hoy es un día muy importante porque esta noche señoras y señores hay un Liverpool versus Real Madrid que va a ser absolutamente brutal y lo vamos a comentar en este canal. Va a ser descomunal el partido de vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League 2020 barra 21. ¿Quién pasará señores? Nada será como ustedes esperan. Vamos a repasar primero de todos los resultados de ayer y los partidos que se juegan hoy y luego las portadas a ver cómo reaccionan a esta previa del partido y también a la eliminación del Bayern München, el campeón de Europa señoras y señores, que como yo predije, tanto en el sorteo como luego en el debate donde decíamos nuestras predicciones, quedaría eliminado a manos del Paris Saint-Germain. Así que es hora de sacar pechito para pocas cosas que acierto, pues habrá que sacar pecho, ¿no? Señoras y señores, vamos a la carga, repito y reitero con los resultados, ya sabéis cómo apoyar la sección a todo dar. Aquí tenemos los resultados de ayer, Chelsea 0-Porto 1, victoria in extremis del Porto con un golazo espectacular de Taremi, pero que no sirvió porque en la ida habían ganado 0-2 el Chelsea, ¿no? Ya sabéis que ambos partidos se jugaron en Sevilla, por lo tanto, bueno, pues ahí queda, ¿no? A la puerta se quedó el Porto. Paris Saint-Germain 0, Bayern München 1, partido absolutamente brutal, donde el Paris Saint-Germain incluso todo el acierto que tuvo en la ida, que las que tuvo las metió ayer, tuvo esa carencia, ¿no? Porque tuvo un montón de oportunidades y no metió ni una. Sin embargo, el Bayern, que no tuvo tantos como en la ida, sí que metió uno y tuvo ahí la eliminatoria a puntito en todo momento, pero no lo consiguió y bueno, pues pasa el Paris Saint-Germain a las semifinales, señores. Vamos a ver los partidos de hoy, que están calentísimos, ¿eh? A las 9 de la noche ambos, Borussia Dortmund contra Manchester City, ya sabéis que la ida ganó el City 2-1, un 1-0 le serviría al Dortmund. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Y Liverpool-Real Madrid, ya sabéis que la ida ganó el Real Madrid 3-1 y bueno, pues no hay ninguna de las dos que esté todavía cerrada, así que estaremos atentos a todo lo que suceda. Vamos a por las portadas, señores. Empezaremos a maldiari mes independentista de Cataluña, el diario La Sportiva. Y aquí, bueno, pues la Champions no es importante, la verdad, porque como el Barça está afuera, ¿eh? Pues aquí vemos a Lionel Messi y Joan Laporta, ¿vale? Dice titular, hambrientos. Dice, después de una temporada en blanco, el Barça tiene 7... No, tiene sed, ¿eh? No 7, porque sed es 7 también, ¿eh? Tiene sed de títulos y hambre de pasar cuentas con el Athletic Club de la última Supercopa. Ya sabéis que en la Supercopa, la final ganó el Athletic Club en un partido también que fue brutal, ¿vale? ¡Brutal! Será la décima final de Copa para los Azulgrana en 13 años, ¿eh? O sea, que están ahí prácticamente cada año, ¿no? En la cita de la gran final. Y Messi, Piqué y Busquets podrían ganar la séptima, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, señores, el reto del fútbol con Barcelona, la final de Copa que está a la vuelta de la esquina. Si alguien me dice qué día es la final y qué hora, me haría un gran favor, ¿vale? También hablan aquí de renovaciones. Mingueze y Sergi Roberto ya saben que hay interés para renovarlos, ¿eh? Pero coño, Sergi Roberto tiene un contratazo espectacular, ¿no? Capaz que le van a dar más años para que se baje el sueldo, ¿no? No sé, no sé cuándo se le termina el contrato a Sergi Roberto, pero a mí me suena que renovó hace poco por un pastizal, ¿no? Bueno, investigaremos, investigaremos. Arriba, agónico Paris Saint Germain, Plácido Chelsea. El equipo de Pochettino lo pasa mal para hacer valer el 2-3 de la ida, mientras que los ingleses controlan siempre su camino hacia las semifinales. También hablan del Liverpool a deburchar en las bajas del Madrid si quiere remontar, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿no? Están deseándolo, ¿no? Lo están deseando. Pero bueno, veremos si sus deseos se cumplen y se hacen realidad, señores. Esperemos que no. Vamos a diarios por otro diario que imagino que está deseando que el Madrid pinche, ¿no? Y aquí hablan del Kun Agüero, ¿vale? Da la sensación de que el Sport va un poco por la vía más sensata, ¿vale? Porque hace unas semanas también le vimos ahí decir que el Barça lo tenía complicado a la hora de fechar, ¿eh? Porque la situación económica era chunga. Aunque también hay algún humillo que venden por ahí, ¿eh? Dice Kun Low Cost. El Barça está interesado en su contratación, pero solo si el jugador acepta unas condiciones económicas bajas, ¿eh? Para que veáis que, aunque salga gratis, tendría que aceptar un sueldo a la baja, ¿vale? Porque el Barça tiene que cuidar el tema de los sueldos, ¿vale? Los tiene que cuidar. Dice la Juventus ya ha entrado en la puja y el club Blaugrana cree que el argentino desea jugar en el Camp Nou. También hablan de Eric García. Fecha límite para fichar, ¿eh? Y no dicen nada más, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿no? El tema de Eric García es que lo fichan cada cinco minutos lo han fichado, ¿eh? Entonces lo han anunciado 500 veces y parece que estén haciendo 500 fichajes, ¿no? Arriba vemos el póster, ¿vale? Del Barça que regala el diario Sport. Faltaría más, ¿eh? Faltaría más. Y bueno, pues imagino que se verá aquí a Coutinho con esa imagen de Photoshop hecha lamentable, ¿no? Que como Coutinho está fuera de España, pues han tenido que poner en Photoshop ahí a Coutinho de manera triste. Y bueno, pues, bueno, ahí queda, ¿no? Ahí queda el fotomontaje absolutamente cutre salchichero, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? A ver. Abajo, el PSG sufre para ganar a Semis. Ya podían haber esperado para hacerse la foto, pues cuando estuvieran todos, ¿no? Pero bueno. El PSG sufre para pasar a Semis, dice aquí. Y Zidane no ve al Madrid favorito, ¿eh? Cuidado porque hay un tema que a mí me tiene con la mosca detrás de la oreja, ¿vale? Y es que el otro día Zidane volvió a cometer un gravísimo error. Un gravísimo error que cometió en el pasado. Pero lo cometió de futbolista. Ya os he contado esa historia, ¿vale? Alguna vez, pero por si alguno no se enteró de la historia. Y es en unos, no sé si eran cuartos de final, no recuerdo ahora. Cuartos de final contra el Mónaco, temporada, si no me equivoco, creo que es la 2003-2004, ¿vale? La temporada de cuando echaron a Del Bosque, la siguiente, ¿vale? Que estaba el entrador portugués, que ahora se me ha ido el nombre. Bueno, la cuestión es que en la eliminatoria contra el Mónaco, ¿vale? En un momento determinado, pues Zidane comenta a algún jugador del Mónaco, ¿vale? No sé si accidentalmente o cómo lo contó, ¿eh? Pero esto es lo que se dijo en su momento, ¿vale? Que les contó en un momento determinado que el equipo estaba físicamente muerto, ¿vale? Vale, Queiroz, me ha salido el nombre ahora. Me ha venido a la cabeza. Queiroz, ¿vale? Carlos Queiroz. Y es que esa temporada, pues Queiroz pudo rotar muy poco al equipo, ¿vale? Muy poco al equipo porque Florentino le había dejado un equipo, un once titular brutal, pero en el banquillo eran todo canteranos, ¿vale? Canteranos además malísimos todos, ¿vale? Malísimos todos, o sea. Y bueno, pues entonces tuvo que tirar prácticamente toda la temporada con el once titular, más o menos lo que hemos vivido esta temporada con Zidane, ¿vale? Lo que hemos vivido esta temporada con Zidane. No confiaba en los suplentes y claro, pues el Madrid empezó muy bien la temporada, muy diferente a esta, ¿vale? Muy bien la temporada, muy, 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 muy bien, ¿no? Llegó la final de Copa en marzo, en Montjuic contra Zaragoza, la perdimos y ahí fue como el desplome, ¿vale? Llegó los cuartos contra el Mónaco, Zidane, no se le ocurre otra cosa que decirle a un jugador del Mónaco que el Madrid estaba físicamente tieso, los del Mónaco en la segunda parte se ponen ahí los machos, nos pegan la remontada, nos eliminan a la puta calle y bueno, pues la temporada fue un absoluto fracaso, ¿no? Con un final apoteósico, lamentable y suicida, ¿no? Y bueno, pues el otro día Zidane se le ocurrió decir en el pospartido que ayer estuvimos escuchando, bueno, ayer fue, ¿no? Ayer fue, que ayer estuvimos escuchando, no, ayer no, antes de ayer, fue antes de ayer, pues decir Zidane que el equipo estaba físicamente tieso, lo confesó a todo el mundo otra vez, pero ya no por lo bají ni a un equipo, sino abiertamente, ¿no? Abiertamente, dijo que estaba el equipo tieso físicamente, me da miedo la verdad, me da miedo porque puede haber repetido el mismo error, ¿no? Y el Liverpool que golerá la situación y dirá, cuidado que estos están muertos y encima tienen un montón de bajas, nos los vamos a comer como se comieron al Barça en su día, ¿no? Esperemos que no, ¿eh? Que el Madrid haga un buen partido, es cierto que el Madrid está haciendo una gran esfuerza esta temporada, que ha rotado muy poco Zidane y esto lo puede notar el equipo, esperemos que, bueno, ahí queda, ¿no? Que no lo note demasiado porque la verdad, muchas bajas además, 50 y pico lesiones, me decían ayer, 52, es que es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad, o sea que, bueno, pues si caemos, pues caeremos, ¿eh? Es lo que hay, pero es que el equipo está muy tocado, ¿no? Ya lo dice el propio ciudad, ¿no? Tantas lesiones y tanta mierda y pocas rotaciones, pues, bueno, veremos, ¿eh? Tiraremos de la heroica, señores, del espíritu del Real Madrid. En fin, el Oporto no pudo lograr otro milagro, dice aquí, ¿eh? Vamos directamente al mundo vomitivo, que aquí, pues, todo lo contrario es. Por aquí sí que venden humo, pero vamos a casco porro, ¿no? Para intoxicarse. Porque aquí vemos a Haaland. Plan Haaland, dice el titular. El Barça le asegura que sería el referente del equipo. A ver, ¿cómo le vas a asegurar que va a ser el referente del equipo si estás queriendo renovar a Lionel Messi? Estando Messi en plantilla, ¿qué referente va a ser cualquiera que llegue? Pero ¿quién se puede creer esta película? Salvo que el mundo vomitivo esté diciendo que Messi se mira, ¿vale? ¿Estás diciendo eso, el mundo vomitivo? Se va Messi, porque estando Messi ni referente ni polla, ¿vale? Ni referente ni polla, si lo sabe todo el mundo, ¿vale? Lo sabe todo el mundo. Dice, al contrario que en el Real Madrid. Ah, claro, en el Madrid no le dan la referencia, pero en el Barça sí, con Messi, ¿vale? Claro. ¡Mis cojones! En fin, dice, el club azul garante quiere ya, pero esperar un año haría más asequible su fichaje. Y como ya sabéis que el Dortmund trabaja para el Barça y le hace todo... ¡Que me muero! Joder, madre mía. Sergio se muere, contraseña de hoy, ¿eh? Sergio se muere. Qué barbaridad, ¿eh? Me ha metido ahí la tos ahí de repente. Lo he dicho, ¿eh? Como el Dortmund trabaja para Barcelona, pues imagino que le dirá el Dortmund al Barcelona. Oye, Barça, ¿cuándo te viene bien que te vendamos al jugador? ¿Cuándo vale más barato o cuándo vale más caro? ¿A qué precio quiere que te lo vendamos? ¿Y cómo quieres que no...? ¿Cómo quieres pagar, eh? ¿Nos quieres pagar en billetes del Monopoly? Lo aceptamos. Lo que usted quiera, señor FC Barcelona. Usted es el que manda. Eso dirá el Dortmund, ¿no? Imagino. En fin, seguimos. Vemos aquí también que regalan el póster, ¿eh? Que es lamentabilísimo, la verdad. Con ese holograma de Coutinho. Arriba, dice Dulce, derrota del Paris Saint-Germain, el campeón KO. Hablan evidentemente de la eliminatoria de ayer, ¿eh? Y sobre el Madrid, dice el Madrid a rubricar las semis en Anfield, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Aquí no están diciendo un mal deseo, ¿eh? No lo están diciendo. Abajo, Florentino reelegido y Ramos tiene COVID, ¿eh? Esto ya para sumar ya la traya de Sergio Ramos, ¿vale? Que esta temporada que... Bueno, lo de Sergio Ramos es brutal, ¿no? Entre lesión y lesión y lesión. Que me voy con la selección y me lesiono con la selección. Eh... Encima, me estoy recuperando de la lesión y cojo el COVID. Que encima, bueno, lo más importante de todo, el chantaje emocional que le está haciendo al Real Madrid, ¿vale? El chantaje emocional que le está haciendo al Real Madrid, a su ficción, al club, a todo, ¿vale? En fin, vaya tela con Sergio Ramos, ¿eh? Vaya tela con Sergio Ramos, ¿eh? Vaya telita, ¿eh? Y Nacho, que se lo está comiendo como un cocodrilo a Sergio Ramos, ¿eh? Como un cocodrilo. Habría que chindar a Ramos y ponerle el sueldo a Nacho que tenía a Ramos, ¿eh? Ese tío sí que ha estado calladito y currando, ¿eh? Y aguantándose el suplente y no viviendo de titular seguro como es Sergio Ramos siempre, que es muy fácil la vida así, ¿vale? Siendo el capitán, siendo titular indiscutible, el ídolo, no sé qué, ¿eh? Así de puta madre, ¿eh? Y encima haciendo chantaje. Y Nacho calladito, chupando banquillo, siendo titular cuando tenía que ser titular, rindiendo cuando tenía que ser titular, ahí queda, señores. Sobre Tennis, Monte Carlo, Nadal reaparece hoy tras dos meses sin disputar torneos. Veremos cómo le va. Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madrista, señores. Tenemos el diario Asquerosidad, ¿eh? Dice aquí, sin miedo a Anfil, ¿eh? Como diría Cuchitril, sin miedo al éxito, papá, o algo así, ¿no? No me acuerdo cómo lo dice. En fin, dice un Madrid con la defensa remendada busca cerrar su pase a semifinales. Palabras de Klopp, crearemos el ambiente de remontada, ¿eh? Bueno, el ambiente tendrá que ser a estadio vacío, ¿no? Palabras de Zidane, el equipo se une ante las dificultades, ¿eh? Tenemos que hacer hoy la rueda de prensa de Zidane porque ayer se hizo como a las siete y pico de la tarde. Evidentemente se juntó con el directo de la Champions y no la pude hacer, o sea que la haré hoy por la tarde, ¿eh? Lo intentaré. Arriba, sobre el PSG, vaya, cae el campeón. El gol de Chopo Motín no le sirvió al Bayern para clasificarse ante un PSG superior, pero sin puntería. Y vuelvo a decir lo que dije ayer en el directo, señoras y señores, que seguro que mucha gente no lo ha escuchado. ¿Qué mérito, qué mérito tienen las tres Champions seguidas del Real Madrid? Cada vez va a ir cogiendo más mérito la hazaña, señores. Y mira que siempre nos intentaron quitar el mérito a esta gran hazaña, ¿eh? Cada vez, cada año irá cogiendo más mérito porque veremos que cada vez que gane un equipo las Champions dirán el mejor equipo del mundo, ¿eh? La ganó el Liverpool y todo el mundo decía, oh, el Liverpool, el mejor equipo del mundo. Qué brutalidad, qué equipazo, es imparable. Llega el año que viene, el año siguiente, lo elimina el Atlético en octavos de final. Lo mismo el Bayern, gana el Bayern goleando a todo el mundo, arrasando, gana el sextete, oh, el mejor equipo del mundo, no sé qué, no sé cuánto, va a arrasar, llega la siguiente temporada, llega el PSG, pum, a la calle. Nadie, nadie, absolutamente nadie ha repetido la hazaña de ganar dos Champions seguidas en formato Champions, ¿vale? Desde 1902, ¿eh? No, desde 1992, mejor dicho. Solo el Real Madrid ha logrado no dos, sino tres. Es más, cuatro en cinco años. Una hazaña descomunal, apoteósica, desproporcionada. Repito y reitero que siempre han querido menospreciar, ¿eh? Poniendo excusas por aquí, que si el ámbito, que si no sé qué, como si ningún equipo recibiera ningún favor arbitral en ningún momento de su vida, ¿vale? Si te pones a mirar uno por uno, todo el mundo tiene muertos en el armario, ¿vale? Solo el Madrid ha estado en las duras y las maduras, de conseguir tres de tres, tres seguidas y cuatro en cinco años, señores, algo brutal. Y bueno, pues, para que veáis lo difícil que es. Y repito, cada año que alguien diga, no, imagínate que este año gana la final el City, todo el mundo dirá, oh, el City, el mejor equipo del mundo, ¿eh? Qué equipazo, qué brutalidad, Guardiola, el rey de fútbol, no sé qué. Llegará el año que viene y se la pegará, ¿vale? Y se la pegará, ¿vale? Y se la pegará. Así es la vida, ¿eh? Qué curioso que cuando el Madrid ganó la Champions, nadie decía que el mejor, ¿eh? Nadie decía que era el mejor, ¿eh? Nadie decía que el mejor. Bueno, nadie que no sea madridista, ¿eh? Porque tenían la boya adentro, bien medida, ¿no? Sin embargo, cuando la gana otro, oh, es que el Liverpool es el mejor, el mejor, no sé qué, oh, qué equipazo, el Valle, oh, qué super equipazo, no sé qué, ¿eh? Que puede ser que lo sean, ¿eh? Pero cuando lo era el Real Madrid, todo el mundo callaba como putas, ¿eh? Y no le reconocían nada, como siempre. Desde 1902, no reconociéndole ningún éxito al Real Madrid, ¿eh? Pues bueno, pues hay que tragar porque la leyenda se sigue agrandando, señores, ¿eh? Porque nadie lo va a lograr, ¿vale? Bueno, algún día lo logrará alguien más, ¿no? Pero de momento, nadie, ¿eh? Nadie. En fin, eh... El Oporto despierta tarde y el Chelsea ya espera al vencedor del duelo de Liverpool, la, 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 la. Abajo, Laporta ya tiene su foto. El presidente abraza a Messi, pero aún le falta el sí a la renovación, ¿eh? Yo esto no sé si se queda. Yo no sé a qué esperan anunciarlo, la verdad. No sé si esperan a final de temporada. Puede ser, la verdad. No sé. Para no estar ahí mareándola a perdir, no sé. Es que ahora también se despista la gente diciendo, ¿va a renovar? No va a renovar. Va a renovar, no va a renovar. Si va a renovar, que lo haga ya, ¿no? No sé, la verdad. No sé por qué tarda tanto. Sobre los Juegos Olímpicos, 100 días para Tokio, Blanco y varios atletas visitan AS convencidos del éxito de la cita, ¿eh? Bueno, pues le deseamos todo lo mejor. Sobre el Atlético de Madrid, Saúl y Jiménez en la lista de transferibles. Cuidado, ¿eh? El club rojo y blanco prepara una renovación que afectará a pesos pesados. O sea, que debe vender porque la situación económica es complicada, ¿vale? Porque el único club que no quiere vender con la situación complicada es el Barcelona, ¿vale? Los demás ven la situación y dicen, bueno, es que hay que vender porque no queda otra. Y si queremos fichar hay que vender, ¿vale? Pero claro, vender activos, ¿vale? Activos, porque Jiménez es un activo. Saúl esta temporada está siendo una temporada de mierda, ¿eh? Bueno, ahí queda. Si lo hubieran vendido otra temporada hubieran sacado más. Vamos al marca. Cuidado, ¿eh? Aquí hablan de Semis Road, ¿eh? Vemos a Modric, Vinicius, Kroos y Benzema, ¿eh? Los cuatro fantásticos, señores. Vamos a ver qué tal esta noche. Va a ser una noche brutal y vamos a sufrir seguro, ¿eh? Segurísimo. Dice un Madrid con paso firme busca el pase en Anfield. Palabras de Zidane, no vamos a gestionar nada. Salimos a ganar. Palabras de club, Vinicius no me sorprendió. Me impresionó, ¿eh? Bueno, ojalá repita hoy la noche Vinicius, ¿eh? Que fue la noche dorada. Qué brutalidad, señores. También hablan de el Paris Saint-Germain pasa en una noche inolvidable. Paris Saint-Germain que también hay que decir que ha superado una barrera psicológica donde siempre se quedaba en octavos, ¿vale? El año pasado ya llegó a la final y eso hizo ya romper absolutamente esa barrera que no podía pasar, ¿no? Y este año ya se le nota también con más profesionalidad, más cabeza, más de todo, ¿eh? Y bueno, con un superportero como es Keylor Navasque. Por si las moscas, aparece Keylor, ¿vale? Por si las moscas. En fin, entrevista a Alejandro Blanco. Nuestros olímpicos serán vacunados en mayo, ¿eh? Ahí queda, señores, ¿eh? Y los demás a esperar. Lo bueno es que, ¿qué quieres que te diga? Pero un atleta, ¿vale? Un atleta, señores, ¿vale? Un atleta. Le entra el coronavirus y no le pasa nada, ¿vale? Porque su cuerpo es muy fuerte, ¿vale? Es muy fuerte. Digo yo que tendrían preferencia, ¿vale? Tendrían preferencia la gente que verdaderamente pues está en una situación complicada, ¿no? Por edad y demás historias en factor de riesgo, ¿no? Pero aquí se vacunan a profesores, se vacuna a policías, policías sobre todo, que gente preparada físicamente también una brutalidad y se los vacuna antes que a la gente mayor, ¿vale? Una cosa de locos lo que se hace en este país, ¿no? Una cosa de locos, ¿eh? Porque claro, ya sabemos cómo va la cosa, ¿no? Funcionarios del Estado, ¿eh? Que luego te votan, ¿no? Los funcionarios, ¿no? Ay, amigo, ¿eh? Cómo funciona el gobierno de aquí, ¿eh? Es que está todo, vamos, ¿eh? Lo tienen todo bien atadito, ¿eh? Todo bien atadito. Funcionarios, sindicatos, en fin. Pasamos directamente al superdeporte porque me pongo enfermo. Aquí tenemos el superdeporte y dicen, gracia, cuando quieras, lo pones, ¿vale? Están prácticamente diciendo, oye, pone a este chaval, ¿no? Como si ellos tuvieran que hacer las alineaciones, ¿no? Dice, con la sanción de Maxi, el italiano Cutrone espera una oportunidad. Bueno, pues veremos si la recibe. Hay que decir que Maxi no está haciendo una gran temporada, ¿eh? También hablan de Samu Costa, centrocampista portugués de la Almería. Está en la agenda para la temporada que viene, ¿eh? Abajo sobre el levante, Carlos Klerk o la fiabilidad absoluta en el lateral izquierdo. Es el granota con más minutos de la temporada, ¿eh? Qué brutalidad. Sobre el Villarreal, motivos para soñar con la final. Es el equipo con más partidos en Europa League y Emery, el técnico más laureado, ¿eh? Bueno, pues a ver si gana algo el Villarreal. Vuelvo a repetir porque es el equipo que siempre está bien, siempre da una buena imagen, pero nunca gana nada, ¿eh? Como el Chachana Hatspa en Inglaterra. Vamos directamente al estadio deportivo de Siviglia. Y aquí dice, demasiado corazón. Y entre paréntesis, nunca hay, ¿eh? Dice Javi Galán, cada vez con más pretendientes, gusta mucho a Monchi, que sin embargo no está dispuesto a tirar la casa por la ventana. Pues su prioridad para la 21, barra 22, es buscar otro Fernando, ¿eh? Bueno, pues nada, que busquen otro Fernando, ¿no? Que fichen a Fernando Torres, ¿eh? Bueno, Fernando Navarro ya estaba en el Sevilla, ¿no? Abajo, sobre la Liga, a seis puntos del líder, ocho jornadas de infarto y varios duelos directos todavía, ¿eh? También hablan de la Champions, el campeón que hay en París y pasan los londinenses en Nervión a las semifinales de Champions. Merengues y celestes con ventaja hoy. Arriba, el final, una maravilla. Canales admite que el primer derbi cambió el chip de un Betis que se prepara para rematar la faena en una temporada diferente y bonita. También hablan de Consetién, catalán se confiesa, estuvimos muy cerca de Locatelli y Sensi, ¿eh? Otras torpezas de decir, no, es que hemos, no fichamos por un pelo a estos futbolistas que ahora son buenísimos, no sé qué, ¿eh? De verdad, es que confesar estas cosas es mejor callarse la boca, ¿vale? No dice nada bueno de ti. Vamos al Mail Sport de Inglaterra donde hablan aquí de, bueno, pues la Champions, evidentemente, hemos a Tuchel, ¿eh? Con esa cara que da miedo, la verdad, ¿eh? Dice, make it a full English, ¿eh? Estos quieren pasar todos, ¿eh? Quieren pasar todos a semifinales, ¿eh? Pues no lo llevan claro, ¿eh? Algunos se va a quedar, ¿vale? Dice, haz un inglés completo, ¿eh? Dice, Chelsea avanza, ¿pueden el Liverpool y el City unirse a ellos? Esa es la pregunta. Esperemos que no, la verdad, ¿eh? Si es por mí, que pasen Dortmund y Real Madrid, ¿vale? Si es por mí, ¿eh? Pero bueno, como tengo el corazón podrido, capaz que me sale la cosa al revés, ¿no? Vamos directamente al diario el equipo de Friens, Willi Bucucci avec moi. Por cierto, el Tuchel con el Chelsea haciendo impresionante, ¿eh? O sea, ha sido llegar y moler, ¿eh? Y los tiene ya en semifinales, ¿eh? No lo esperaba nadie, ¿eh? El grito de corazón, dice aquí el titular, señoras y señores, ¿eh? Tras un partido asfixiante, el Paris Saint-Germain eliminó al Bayern vigente campeón. Es la tercera vez en su historia que llega a las semifinales de la Liga de Campeones, donde se enfrentará al ganador del Borussia Dortmund contra Manchester City. Bueno, pues ahí queda esperando el Paris Saint-Germain, que ayer realizó un partidazo, aunque estuvo a punto de ser eliminado, ¿no? Cualquier accidente hubiera sido brutal. Vamos al corriere de los por de Italia. Cuidado, aquí hablan de que el fútbol puede reabrirse en Italia, ¿eh? Cuidadín, dice... Carta de Bellacci a la FIGC, el OK cubrirá 16.000 espectadores. Luz verde el gobierno en junio, hinchas en el Olímpico para la Eurocopa, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Será verdad? ¿Se confirmará? Nada será como ustedes esperan. También hablan del Bayern, un bombardeo amargo. El Paris Saint-Germain en las semifinales, otro partido de exhibición. Los campeones abandonan la escena a pesar de la victoria 1-0. El Oporto ganó a los Blues 1-0, pero no fue suficiente. Liverpool, Real Madrid y Dortmund City esta noche, ¿eh? Que va a ser brutal. Vamos al diario Avola Portugués. Y aquí dice adiós en grande. Hablan de la derrota de... bueno, de la eliminación del Porto porque ganó, ¿eh? 0-1. Gol o épico de Taremi. Llegó tarde de Maish. Dragóes eliminados, más nada convencidos. Confusado no final. Comenzó con treinadores, ¿eh? Hubo ahí un pique final que se juntaron ahí todo el mundo. Pero bueno, se calmaron las aguas, ¿no? Fui insultado por este señor, hablando de Tuchel, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidadín. Pero las cosas que quedan en el campo, se quedan en el campo, señores. No tienen por qué hay de plan chivatillo, ¿no? En plan chivatillo. Como lo del tema de... de Diacabí, ¿no? Ay, que me ha dicho esto, que me ha dicho esto, que me ha dicho esto, ¿eh? Si los códigos del fútbol siempre han dicho que lo que pasa en el campo se queda en el campo. ¿Qué haces ahí chivándote de las cosas que te dicen en el campo, chico? Qué lamentable, de verdad, ¿eh? Qué lamentable. A ver si se van a tener que chivar de las cosas que tú dices, ¿no? Y a lo mejor quedas tú un poquito colorado, ¿eh? Colorado. En fin, vamos directamente al diario Cancha de México, no mames, güey. Aquí dicen señales de alerta a cien días de Tokio dos mil veinte. Reprograman Copa Mundial y selectivo de clavados en Japón. Algunas ciudades rechazan visita de la antorcha. Corea del Norte deciden no asistir a Tokio. Tampoco le echarán de menos, la verdad. Organizadores avisan que no aceptarán afición extranjera. En fin, el mundo está en la mierda, la verdad. El mundo está en la mierda. Fíjate que una cita tan importante como los Juegos Olímpicos cada cuatro años, ¿eh? Se ha ido a la mierda de tal manera, ¿eh? Veremos cómo termina esta película, ¿no? Japón lleva 0,9% de población vacunada. O sea, poquísimo, ¿no? Poquísimo. Tampoco tiene muchos contagios, hay que decir, pero ahí queda, ¿no? Bueno, pues vamos directamente, señoras y señores, al diario meridiano de Venezuela. No sé por qué pongo este acento, porque no son mexicanos. Dice ¡Por la estocada! Vemos aquí a Mohamed Salah junto a Isco Alarcón cuando iba bien peinado, ¿eh? Dice Real Madrid visita al Liverpool inglés en el duelo de vuelta y en búsqueda del pase a la semifinal de la Champions. El marcador 3 a 1 obtenido en el primer duelo es un buen colchón para el choque de hoy. Bueno, veremos si es bueno o no, ¿eh? Porque recuerden que el Barça tenía un 3 a 0 de colchón contra el Liverpool, ¿eh? Un 3 a 0, o sea, que poca broma. Vamos directamente al libero de Perú. Señores, un saludo para todos los peruanos, ¿eh? Dice apunta a la final. Vemos aquí a Mbappé, Di María, Neymar y Keylor Navas, ¿eh? Curiosamente bien seleccionados aquí, por ser americanos todos ellos. Dice Paris Saint-Germain eliminó al campeón Bayern München y se apuntó en las semis de la Champions. Con Keylor, Di María, Neymar y Mbappé es candidato al título. También avanzó el Chelsea, hoy juega el Liverpool Real y Dortmund contra City. Bueno, pues señoras y señores, con esto y un bizcocho os vuelvo a decir que hoy haré la rueda de prensa de Ciudad por la tarde y luego a la noche la cita brutal, ¿vale? No os la podéis perder, ¿vale? No os la podéis perder. Os deseo una feliz Navidad a todos, gracias a los miembros viriles. Abajo en las redes sociales por si no os llegan las notificaciones y os deseo una feliz Navidad. Que sea un gran día, por favor, señores.